Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y hoy a un nuevo anuncio de mantenimiento, ya sabéis que normalmente no suelo hacer este tipo de vídeos porque pienso que en el vídeo de novedades de mañana voy a decir prácticamente lo mismo pero voy a aprovechar este vídeo para hablaros de unas cuantas cositas y de los vídeos que tengo pensados para los próximos días no sé si haré el hte de alguno de los personajes de esta semana porque son 6 y realmente es bastante complicado decir cuáles de ellos subir y cuáles no, realmente son todos personajes bastante mediocres excepto el demo Meliodas Verde que aún así tampoco es que sea la gran cosa, pero sí que es cierto que molaría hacer el hte de alguno de ellos porque por mucho que no sean cartas increíblemente fuertes, pues bueno, está bien tenerlas en cuenta y está bien tener en cuenta qué es lo que hacen, porque estoy seguro que muchísimos de vosotros la habéis tirado únicamente por la utilidad y que os da igual lo que haga el personaje y realmente, pues bueno, sí que es cierto que no son increíbles, no son las mejores cartas del mundo, pero al fin y al cabo sí que tienen su utilidad en según qué situaciones, así que ya veremos qué voy haciendo y aparte también tengo intención de hablar, y esto posiblemente también traiga un vídeo de forma más extensa de hablar básicamente de cómo está tratando el juego a los jugadores free to play últimamente ya sabéis que por suerte o por desgracia, pues tengo la opción de meterle algo de dinero a este juego no quiero reconocer cuánto, la verdad, pero la cosa es que a los jugadores free to play yo creo que les deben estar agobiando bastante, y es que en los últimos meses he estado recapitulando un poquito que es lo último que ha salido, y la verdad, creo que se están pasando bastante como siempre daré mi opinión, y me gustaría que dejéis la vuestra en los comentarios pero eso posiblemente lo desarrolle más para un futuro vídeo, de igual manera, pues bueno, lo mencionaré un poquito por aquí aquí tenemos, por cierto, lo que es la taberna, no aún con todos sus detalles lo que es la taberna del oeste, me faltan las mesas y creo que faltaba algo más no sé exactamente qué es lo que falta, pero la verdad es que me encantan no sé a vosotros, pero la verdad es que lo he customizado un poquito para que sea la taberna del oeste pues he cambiado, a Van siempre lo tenía en pelotas, y hoy le he puesto un trajecillo luego a Elizabeth la he puesto con el vestido, Merlin, pues bueno, lo que menos destaca en la taberna medieval es ese vestido pero bueno, esto simplemente como curiosidad, me gusta bastante esta nueva skin de la taberna está bastante chula, los efectos, hay algunos que están bastante bien, así que chequeadlos no os olvidéis de hacerlo, y poquito más así que vamos a empezar así que sí con las novedades y empezamos, como siempre, leyendo las notas del parche del foro de Netmarble lo tenéis en Google, así que escribid foro, foro Netmarble Global y lo vais a encontrar sin ningún tipo de problema lees aquí a News y ahí tenéis todas las cositas que van entrando y aquí tenemos la información del mantenimiento tenemos el nuevo héroe, el nuevo héroe que todos esperábamos cuando vimos la tienda de intercambio de los demonios Purimpu básicamente estaba 100% claro que tal y como pasó con Mono que era la duda, por así decirlo tal y como pasó con Mono, que tuviésemos también a Astin pasó lo mismo con Mono, insisto, en el demonio ¿cuál fue? ¿cuál fue el demonio? ¿o fue un evento? no me acuerdo no me acuerdo que podíamos con las lilias pasó lo mismo con las lilias que teníamos aquí en la pestaña de las triples la triple interrogación que había un objeto desconocido y cuando se desbloqueó podíamos comprar la skin de Mono y aquí, pues bueno, cuando lo vimos, pues era bastante evidente que acabaría llegando la skin de Astin al final solo va a salir la Astin azul cosa que se agradece, personalmente así que tendremos que esperar bastante o ya veremos cuánto para que llegue la Astin verde y la Valenti de verano también que, insisto, no recuerdo cuál es su elemento al fin y al cabo pueden hacer lo que han hecho con estos personajes seasonals que aparezcan cuando a ellos les da la gana pero bueno, ya lo iremos viendo en futuros vídeos así que, sin más tenemos esa nueva Astin a la cual, bueno tirar ¿por qué no? supongo que es un muy buen personaje a priori es el mejor buffer de ataque del juego si tenéis a Helbram equipado barra bien hecho, ¿no? con su awaken con su todo prácticamente sacado realmente no es un personaje que os haga excesiva falta sí que es cierto que Astin es mejor que Helbram en cuanto a utilidad global, ¿no? en cuanto a todo lo que puede hacer pero, al fin y al cabo si tenéis a Helbram no hace falta de Astin también es cierto que Helbram es verde y que Astin es azul entonces ese Astin nos podría venir mejor en algunas situaciones para un equipo mono azul y Helbram by Ventures os vendrá mejor en otras situaciones para un equipo mono verde de igual manera no recomendaría gastar muchos cristales en este banner porque aquí, a partir de ahora ya nos debería rentar intentar ahorrar lo máximo posible yo posiblemente les tire las 31 de rigor porque me gustaría intentar sacarlo y así de paso hacemos el vídeo del one shot pero al fin y al cabo de nuevo, no es un banner al que debáis invertirle muchos diamantes pero bueno sin más nueva Astin la Astin azul la Astin que habréis visto en la miniatura y ya veremos cuando acaba saliendo esa Astin de verano que a priori es el counter de la setup de Ultras que es la que estamos tan acostumbrados a ver nos pasamos con lo siguiente que tenemos un nuevo evento de desarrollo hemos tenido, como sabréis el evento de desarrollo este de Meliodas y Elizabeth acompañándonos desde el principio de este medio aniversario lo hemos tenido durante un maldito mes y por fin mañana desaparece pudimos conseguir en él 5 colgantes SSR y en el evento de desarrollo que tendremos mañana llegarán 7 colgantes SSR como siempre estos eventos no cuesta prácticamente nada hacerlos en muchos de ellos te prestan los equipos luego te dejan utilizar el equipo que te dé la gana así que a darle caña a gente serán 7 colgantes SSR nuevos así que se agradece bastante aparte tendremos el nuevo el nuevo obviamente costum lo que es el disfraz de Eastin el cual podremos comprar tal y como pasó con el demono que será pues bueno 27 eurazos o 23 dólares o en su defecto 30 diamantes por pieza una vez desaparezca de la tienda como tal y a priori esa skin la podréis comprar cuando queráis así que tampoco le deis muchísima importancia por otro lado como estáis viendo por aquí tendremos la tienda de intercambio del demonio Purimpu en la cual por las monedas que podremos dropear a partir de ahora podremos conseguir ese set completo de Eastin a pesar de que no tengamos al personaje y cuando la tengamos cuando consigamos al personaje ya podremos conseguir esta skin así que perfecto por otro lado durante esta semana tendremos el evento en el cual podremos romper nuestro equipamiento con Dian con una probabilidad extra de tener super success o ultra success cosa que se agradece muchísimo ya sabéis que de aquí podemos sacar bastantes piedritas así que espero que hayáis ahorrado los máximas piezas SSR que hayáis podido yo realmente la mayoría de ellas no las suelo romper por ejemplo las que consigo de las patrol y cosas por el estilo no las suelo romper obviamente sí que sí que suelo romper las SR hacia atrás obviamente pero las SSR me las suelo guardar para eventos como esto que realmente merece muchísimo la pena gente para sacar las máximas piedras de Awaken posibles sí que es cierto que la mayoría de vosotros del evento de Lilia salisteis bastante descargados de piedra de Awaken yo no pude darle tanta caña porque estuve de vacaciones durante esta semana pero bueno este tipo de eventos son los mejores que podéis aprovechar por desgracia no lo van a combar con el evento de retirada de equipo pero bueno tampoco hay que pedir tanto ¿no? al fin y al cabo siempre viene muy bien así que a romper vuestros equipamientos recordad que para romperlos siempre intentad subirlos antes a más uno o a más cinco si queréis una mayor probabilidad a priori supuestamente a priori puedo dejar de repetir eso a más uno es suficiente pero yo suelo subir dos a más cinco porque así también me libero un poco de espacio en la mochila que suelo tener muchísimas muchísimas piedras de las de cinco estrellas de las de mejora de equipo ¿no? de estas de aquí de las rojitas así que nada sin más os recomiendo eso luego tendremos dos nuevos battle event no me juzguéis aún no he terminado el battle event que se puede hacer en un solo día de hecho como veis por aquí no he completado ni las stage tengo que hacerlo no cuesta absolutamente nada como siempre los que son limitados diariamente sí que tenéis que hacerlos al día por si acaso hay alguna misión complicada o que tenéis que hacer varias veces pero estos los podéis hacer cuando queráis hoy lo completaré pero le quedan 15 horas a estos eventos y mañana tendremos dos nuevos eventitos dos nuevos eventitos como siempre pero a partir de ahora tendremos una nueva dificultad en estos battle event y a partir de ahora también tendremos nuevas misiones que aquí como estáis viendo también por aquí en la pantalla tendrán el requisito de jugarlos en nightmare así que sin más hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de completar las misiones porque algunas de ellas tendremos que hacerlas en la dificultad nightmare tendremos por aquí un botoncito el cual le daremos si tendrá una dificultad extra no creo que sea excesivamente difícil excesivamente complicado pero bueno ahí estaría nuevo contenido a priori así que perfecto nos pasamos con esto de aquí el Arthur SSR azul el Arthur que nos regalaron a partir de ahora va a formar parte de la pool de personajes de parte 2 cosa que supongo que yo agradezco porque no he conseguido ni un solo dupe de ese personaje el banner de Arturo me trató fatal así que nada no es muy importante el hecho de que llegue pero bueno para personas que lo quieran intentar seguir sacando pues a partir de ahora en la pool de personajes de parte 2 aparecerá tendremos nuevos engraving Eastin y Fresia ya podría haber tenido el evento de de engraving de Fresia cuando hice el one shot de Fresia ¿no? que tuve que utilizar a ese equipo no lo habría hecho ni de coña pero bueno sin más dos engraving que sinceramente no os recomiendo hacer al menos de momento ya veremos si para más adelante el engraving de Eastin posiblemente si que merezca la pena teniendo en cuenta que llegará y será bastante útil para hacer counter a esa setup de Ultras pero de momento para el azul pues obviamente no creo que merezca la pena por último estos serían los eventos que desaparecen entre ellos por fin el banner de los Bemeliodas el primer personaje festival de aniversario desaparece wait es hasta el día 29 pues no desaparece mañana pensaba que era hasta el día 22 esto lo han aumentado pensaba que era hasta el día 22 pues bueno tendremos una semanita más del banner de los Bain el que si que desaparecería sería este de aquí este de aquí que tendríamos los tickets y el evento de Summon también de Mono sinceramente pensaba que se iba ya así que perdonadme por por la por la esta por la la confusión pero bueno una semanita más del banner de los Bain os queda lo justo para intentar sacarlo ya sabéis el mejor banner del juego hasta la fecha por lo que nos ofrece y por el personaje que trae y que ya volverá posiblemente en Navidad así que no os preocupéis por ello así que nada vamos a dejar el vídeo por aquí vamos a tirar el ticket SSR y ya estaría gente que pone por ahí al final nada que dicen que que ya está un pequeño problemita ha habido con con la información que había por ahí a ver que sacamos por aquí que me cunde pues supongo que dupes de dupes de que podría sacar interesante de aquí la Dian gigante verde maybe serían buenos dupes estaría bastante bien a ver si saco algo interesante me da bastante igual también me gustaría dupes del Hendrickson azul que me faltan dos para tener los 6 de 6 yo ya estoy empezando a subir a todos los personajes 6 de 6 gente independientemente de si son buenos o malos para usarlos en algún momento los podrás usar de link o para los propios one shot y aquí tenemos al king verde no sé cuál es no sé cuál es el azul bueno nevermind este sí que no creo que lo suba o igual sí no sé a ver qué hago nada más gente espero que os haya gustado el vídeo como siempre podéis darle un pedazo de like y compartirlo con vuestros amigos así como suscribiros al canal que no cuesta absolutamente nada y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!